Hola que tal, un saludo cordial para todos ustedes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en este video te entrego las noticias deportivas más importantes del fútbol colombiano que no te puedes perder. Quédate en este video si quieres conocer la insólita sanción que le puso la Di Mayor al Deportivo Cali. Tulio Gómez, máxima clonista de América de Cali, se despachó contra un periodista y estos son los estadios que recibirá la Copa Libertadores Femenina que se disputará en Colombia. Esto y mucho más aquí en Noticias Deportivas con Andrés Romo, bienvenidos. La Copa Libertadores Femenina se disputará en Colombia en el mes de octubre y después de varias semanas de estudio de las sedes y estadios, Conmebol ha confirmado qué ciudades son las que albergarán este certamen internacional. El Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá y el Pascual Guerrero de Cali fueron los dos escenarios escogidos para dicha competencia, que tendrá cuatro grupos donde dos tendrán de sede la capital del Valle del Cauca y dos estarán en la capital de la República. La competencia donde participarán Santa Fe, América y Atlético Nacional se disputará entre el 5 al 21 de octubre y los dos equipos que ocupen las dos primeras posiciones de esos grupos avanzarán a los cuartos de final, instancia que se definirá en eliminación directa a partido único hasta la final. Atlético Nacional estaría pensando en cambiar a su técnico. Estos dos serían los primeros candidatos para reemplazar al DP. Atlético Nacional quedó eliminado de Copa Libertadores al caer goleado 3-0 por Racing y no logrará aprovechar su ventaja que consiguió de local de 4-2 sellando así un fracaso internacional. Tras haber perdido el técnico William Amaral, habría quedado en el ojo del huracán y pese a que en la liga local va con buen rendimiento, terminar su participación en el torneo internacional lo dejaría acondicionado. Tanto así que las directivas del equipo paisa estarían buscando candidatos para reemplazar a Amaral y entre los candidatos se encuentran los uruguayos Marcelo Méndez, quien dirige a Defensor Sporting, y Jorge Bava, con experiencia en el Liverpool de su país. Tulio Gómez le envía un fuerte mensaje a un periodista que ha sido irrespetuoso con las mujeres. Tulio Gómez envió un contundente mensaje a través de las redes sociales en el que calificó como miserable a Diego Saviola, periodista de Deportes sin Tapujo y de DirecTV, ante un presunto caso de irrespeto a una de las trabajadoras de la institución Escarlata. El máximo accionista de la América de Cali, sin dar mayor detalle de lo sucedido, indicó que a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa, despertando todo tipo de comentarios entre los internautas y fanáticos del club. A las mujeres hay que amarlas y respetarlas, no se les toca ni con el pétalo de una rosa, el hombre que maltrata a las mujeres es un miserable, dijo Tulio Gómez. Di Mayor confirmó las dos sanciones que recibe el Deportivo Cali. Deportivo Cali recibió en la noche del pasado domingo 6 de agosto al Atlético Nacional para cumplir con la cuarta fecha de la Liga Bet Play, misma que para ese momento se disputó en el estadio de Palma Seca y que dejó un hecho de violencia hacia uno de los jueces de línea. Así las cosas se presumía que la División Mayor del Fútbol Colombiano tomaría cartas sobre el asunto y este jueves la Di Mayor decidió sancionar al Deportivo Cali con cuatro fechas de suspensión a la Tribuna Sur y además deberá pagar una multa económica de 13.920.000 pesos, es decir que el Cali no contará con su barra popular ante Millonarios, Deportes Tolima, Deportivo Pasto y Atlético Huila. Además la Di Mayor le aplicó otra multa económica por el uso indebido de su uniforme. Deportivo Cali usó el color verde en todas las tres piezas, pese a la obligación que tenía de usar pantaloneta blanca. Así se definió con antelación y no se cumplió de parte del equipo, argumentando no tener la indumentaria necesaria debido al cambio reciente de sponsor. Sin embargo el equipo Vallecaucano deberá pagar una multa de 5.800.000 pesos. Estas multas llegan en un momento económico difícil para el club y que aún apenas está intentando ponerse al día en sus obligaciones. Por el momento esta es toda la información que tenemos del fútbol colombiano. Si te gusta este contenido no olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. A ustedes muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.